Semana del 8 al 14 de mayo, donde le puse a aprender el autocuidado. Bien, aunque quiero decirles que estaba ahí en la duda de aprender el autocuidado o prepararnos para un cambio importante, para una sorpresa, pero dije ya, hablé mucho de eso la semana pasada, y en realidad eso se lo debía, o le iba a poner el título por la conjunción sol-urano, que en realidad sea todos los años la conjunción sol-urano, donde hay algún cambio, algún darme cuenta, una iluminación, pero este sol-urano era importante, o es importante que va a ser el 9 de mayo, porque es parte del eclipse, que ya sabemos que fue el 5. Entonces todos en el área tauro de nuestra carta vamos a recibir un tipo de sorpresa, cambio. Y como está Mercurio involucrado, también puede ser como una novedad, algo distinto, algo que me sorprende. Entonces yo dije, bueno, les cuento que viene ese cambio, que viene una sorpresa, un darme cuenta, una cosa, que también yo puedo aprovechar eso, una energía muy creativa, porque es urano, y como está haciendo el signo de tierra, trae esto que quiero crear, lo quiero hacer de una manera diferente, y bueno, viene ahí como con sorpresa. Acuérdense que urano es el planeta que nos ayuda a despertar, o a poner esta semillita de despertar nuestra individualidad. Eso lo podríamos decir en términos generales. Pero ¿por qué le pusimos autocuidado? ¿Por qué aprender a autocuidarnos? Porque Venus entró en realidad el domingo en cáncer, Venus es el deseo, cáncer es el signo de la luna, de la nutrición, entonces yo deseo cuidarme. Y Venus está en una configuración, es parte de una configuración, está conectando con Mercurio y con Saturno, Mercurio que está retrogrado, en Tauro, que fue para también proteger el eclipse, están en Sextil, y tenemos a Saturno en Pisces, que está en Trígona de Sabenos, ahí les explico todo. Entonces, esa configuración sería, que es la combinación de estos tres planetas, ¡Hola Selly! ¡Llegaste! Muy bueno, quiero contar ahí que voy a estar en Santiago del Estero el sábado, así que bueno, ahí está conectada Selly, así que aprovecho para contar eso, que voy a estar este sábado 13 allá en Santiago del Estero, dando el seminario a conocerte a través del yoga, y obviamente siempre hablamos algo de astrología, no falta en el seminario, aunque sea alguito, decimos. Bueno, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Estaba hablando de por qué le pusimos a esta semana y vamos a aprender a cuidarnos, porque Venus está en cáncer. A ver, Venus es el deseo, acuérdense que Venus rige a Tauro, tiene que ver con esta parte de nuestro cuerpo, Tauro, perdón, y a ver, es, de alguna manera, uno a veces espera que el otro nos cuide, o que el otro satisfaga cosas que yo necesito, o por lo menos le pido al otro, como que vos deberías. Entonces, de repente la propuesta ahora es aprender a darnos lo que necesitamos, ser como más nuestras propias madres, desarrollar esta parte femenina, no importa si somos mujeres, varones, no importa. Acá estamos hablando de energía general, de que, de alguna manera, este tránsito de Venus en cáncer, que es desde, entró el 7 y se va a quedar hasta el 5 de junio, Venus, sí, hasta el 5 de junio, así que son unas semanitas, tres para ser exactas, donde, además de estar haciendo trígono con el nodo sur y sextil con el nodo norte, que es el 10 de mayo, ¿qué me dice? Bueno, tenemos que aprender a soltar con lo que no nos sirve para poder ir a lo simple, por eso puse la intención del lunes y martes de cultivar la alegría y la compasión, son cualidades que desde los Yoga Sutras de Patanjali propone como cualidades a cultivar, entonces también una forma de aprender a cuidarnos es aprender a elegir en qué vibración queremos estar de alguna manera, ¿no? Y es algo tan simple y gratis como elegir estar en ese estado de alegría o en ese estado también compasivo, y no es solamente conmigo, sino también con el otro. Entonces acá voy a traer este aspecto también de Venus que es el 13 en trígono con Saturno, que es como, a ver, si yo deseo cuidarme también tengo que aprender a ponerme un límite, ¿no? El fin de semana estuvimos en un retiro ahí con Paula y Jack muy hermoso y donde hablábamos de la importancia de la incomodidad y uno dice, ¿cómo la importancia de la incomodidad si uno busca estar bien? Ahora, para uno realmente poder estar bien, a veces necesita transitar situaciones incómodas o abrazar las situaciones incómodas. Creemos que todo tiene que generarnos placer y bienestar y no es así. Hablaba Jack en filosofía que desde la mirada budista los budistas decían como que la vida es sufrimiento pero no se oponen en sacar conclusiones porque en realidad es como aprender a vivir con eso que me trae la vida. Si ustedes ven a un budista realmente tiene esa sonrisa en los labios, tiene esta filosofía también de hacer sagrado cada situación, cada momento. Entonces, me parece que esto de aprender a ponernos límites a nosotros mismos puede ser incómodo pero si yo estoy comprometida con mi bienestar y sé que para poder lograr algo que me hace bien también sé que tengo que ponerme un límite. Si yo no me hubiera levantado temprano no hubiera podido hacer esto. O sea, es esto, como el comprometerme porque bueno, es la primera vez después de 30 años que Venus entra en cáncer y tiene apoyo de Saturno en Pisces. ¿Cómo sería? A ver, Venus en cáncer siempre quiere cuidarse, quiere retornar al hogar, quiere buscar, quiere aprender a nutrirse, sería muy importante también saber dónde tenemos nuestra luna para aprender a atender a nuestra luna natal y Saturno en Pisces quiere como colaborar con esta cruzada de Venus y le dice, bueno, a ver Venus, yo te voy a ayudar a que vos te cuides y mi forma de ayudarte es enseñarte a que está bueno que establezcamos ciertos límites. Ustedes saben que Saturno no es precisamente el maestro de la comodidad, al contrario, nos lleva a situaciones de responsabilidad y de, como de alguna manera, hacernos cargo de nosotros. Y fíjense que Saturno está haciendo una configuración también con Mercurio en un sextil que lo hace tres veces, el 5 de abril, el 12 de mayo y el 18 de mayo, porque Mercurio está retro, este es el otro tema. A ver, quiero decir esto antes de pasar, el miércoles y jueves pusimos la intención de elegir lo que nos hace bien, eso está auspiciado por Saturno en Pisces, pero también tiene que ver con esta configuración, Mercurio retrogrado en sextil Saturno. A ver, ¿qué es una configuración? Es como, es un aspecto, serían, o varios aspectos entre planetas que forman una dinámica juntos, ¿sí? Entonces Mercurio siempre que está retrogrado, nos hace revisar, replantearnos, claro, en el signo de Tauro es ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿cómo buscamos manifestar en nuestra vida? porque Tauro trae esta gran capacidad o nos invita a desarrollar nuestra capacidad de manifestar, fíjense qué lindo porque de nuevo en cáncer te dice bueno, tengo el deseo de cuidarme y Mercurio dice bueno, veamos la forma, veamos cómo manifestar autocuidado, es maravilloso, ¿no? Entonces fíjense, es una hermosa configuración. Ahora, claro, Mercurio está retrogrado, eso nos lleva y para mí muy importante a revisar cómo es mi manera por ejemplo de hablarme porque Mercurio rige los diálogos internos, ¿cómo me hablo? Con un sextil con Saturno te está diciendo bueno, observa tu diálogo y aprende como a ponerle un límite, no puedo estar castigándome todo el tiempo por lo que hice, por lo que no hice, porque debería haber hecho tal cosa, es como bueno, me sacudo y vuelvo a ponerme ese límite y donde lo que voy desarrollando es esta compasión y observación, con esto también que hablamos mucho los joys del estudio del sí mismo, de aprender a conocernos, ¿no? Y de qué manera yo puedo encontrar la forma de elegir lo que me hace bien y sostenerlo sabiendo que aún cuando estoy eligiendo lo que me hace bien puedo tener la tendencia a veces a volver el patrón viejo y esos son los ánscaras, eso también lo vimos en el retiro. Entonces, los ánscaras que son las memorias o las conductas que tendemos a repetir es un momento maravilloso para permitirnos poder cambiarlos, por esto que les decía de que Saturno está en Pisces ayudándonos a ponernos límites y donde Mercurio está en Tauro que nos ayuda a dar ese pequeño paso a revisar nuestras formas de hacer en la Tierra. Así que, bueno, por esta configuración es que le pusimos a la semana aprender a autocuidarnos. Y, por otro lado, ¿vieron esos memes o esos memes de esta chica que hace como expectativa o si expectativa versus realidad? También tenemos eso, ¿no? Esa lucha entre ese sueño que nosotros queremos generar y esto, ¿por qué lo digo? Esto es otra cosa muy importante que está pasando esta semana puntualmente. Júpiter está en el grado 29, Ari está terminando tránsito. Eso quiere decir que estamos recibiendo los regalos de ese Júpiter en... en Aries y nos está diciendo que te acuerdes del eclipse del 20 de abril que fue un eclipse de luna nueva, o sea, fue un eclipse de sol luna nueva y donde ahí tuvimos un inicio. Entonces, esto es un eco o acá es donde realmente estamos viendo el efecto de ese eclipse del 20 de abril. Así que, ¿qué fue lo que estaba pasando? Como parece que pasó eso un montón o esa sensación de como yo, parece que fue ese montón. Pero bueno, por eso yo siempre les digo y en el grupo de estudio del viaje del alma escribimos sobre Aries, así que la propuesta ahora es ir y volver a qué estaban haciendo en ese momento porque bueno, Júpiter ahora es como el que quiere mostrarnos los regalos de ese trabajo que estuvimos haciendo en esa zona Aries porque Júpiter la semana que viene se va a ir a Tauro pero antes quiere dejarte como tipo el premio, por decirlo, o ese trabajo que estuviste haciendo en la zona Aries de tu carta. No nos olvidemos que próximamente Aries va a ser Nodo Norte así que vamos a tener mucho trabajo pero ahora Júpiter nos dejó a ver si uno hizo el trabajo deja ahí como la recompensa y no hizo el trabajo bueno, pero hay algo que se está manifestando ahí en la zona Aries. Acá signo les voy a ir contando donde tenemos a ese Júpiter terminando tránsito porque bueno va a entrar en Tauro la semana que viene y de eso hablaremos la semana que viene pero además además de que Júpiter va a entrar en Tauro el 16 el 19 vamos a tener la luna 9 en Tauro que además viene ya con un Mercurio directo y fuera de estación es como te diría que esta semana está re buena está muy linda pero Mercurio está retrogrado y está estacionado ¿qué quiere decir eso? que Mercurio se para en el grado 5 y se queda más o menos del 11 al 17 como en el mismo grado ahí es donde como que toda la parte de Mufasa de Mercurio retrogrado está así como bastante activo porque ahí es donde es bueno todo lo que no nos gusta de Mercurio retro que no hay que firmar que no hay que comprar tecnología que pi 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 en esa fecha y uno dice pero si el Mercurio se pone directo el 14 15 de mayo sí pero en realidad como se queda en ese mismo grado matemático tendremos que darle ese margen hasta el 17 18 fíjense que está bien cerquita de la luna nueva bueno no quiero expoler la semana que viene porque en realidad no voy a hablar de los audios signo por signo sobre eso pero sí les voy a hablar de Velos y Marte en esa parte cáncer de la carta que todos tenemos que es el deseo de cuidarnos de cómo voy a trabajar en mi propio autocuidado depende del signo donde está y donde estamos recibiendo una sorpresa sol con urano y donde Júpiter está terminando el tránsito esos tres puntos es lo que quiero trabajar signo por signo los espero en Telegram y en Whatsapp los invito también al grupo de estudio del viaje del alma donde estamos ahora viajando por Tauro porque obviamente todo está pasando en Tauro y la que viene se viene así con toda así que bueno todavía están a tiempo de conectarse con eso bueno creo que hice todo el pasaje ah me falta una sola cosa Júpiter en este medio de que está terminando está haciendo en ese grado 29 una cuadratura con Plutón se acuerdan que la semana pasada le hablaba de que Plutón ya empezó a retroradar pero todavía sigue en ese grado 0 de acuario pero a ver Júpiter le sigue haciendo cuadratura ya desde el grado 29 aunque en otro signo y la semana que viene va a estar en Tauro y le va a hacer la conjunción exacta pero esto tiene que ver con este crecimiento que yo quiero hacer este inicio que estoy teniendo que tiene que ver con mi identidad de cómo llevarme a cumplir mis sueños el deseo del alma y todo eso que estuvimos hablando con la energía Aries cómo de alguna manera me resisto con uñas y dientes y poder observarme en cómo a veces nos autosaboteamos en esos inicios y uno dice pero cómo puede ser si esto era lo que querías toda la vida y no puede ser que estés haciendo todo todo para no porque también nos da miedo dejarlo lo conocido aunque lo desconocido ya no nos gusta no lo queremos pero está ahí y bueno es ese miedo a lo nuevo que tenemos como la mente digamos bueno no quiero cansarlos con los del retiro con filosofía pero de verdad es poder identificar o poder desarrollar dentro de nosotros el observador por eso es que lo pusimos también esta semana el autocuidado una forma de cuidarnos es conocernos ¿no? como quien está conociendo por ejemplo a su bebé que recién nace por ejemplo entonces yo lo miro y bueno y porque estoy tratando de entender ¿no? ese vínculo que se forma nosotros estamos con nosotros mismos desde que nacemos hasta que nos vamos y uno medianamente ya se conoce ya conoce sus tendencias entonces para poder modificarlas me parece que es clave aprender a acompañarnos aprender a relacionarnos con la incomodidad que significa cambiar para mí esa es la cuadratura de Júpiter Plutón porque créeme que si vos le das sentido a ese límite que te estás poniendo y que sabes que te tenés que poner que es incómodo y que es como bueno a ver identificar hacia dónde quiero ir identificar que elijo hacerme bien y hacerme bien no es sentarme a ver Netflix y está todo bien con que te sientes a ver Netflix estoy hablando de algo mucho más profundo que es elegir lo que de verdad te hace bien lo que de verdad te hace bien ¿sí? entonces bueno eso elegir o tomar conciencia de cómo me quiero ayudar cómo me quiero acompañar cómo elijo yo ser el adulto responsable que está a cargo de esta vida ¿no? y reconocerme supongo que que están escuchando son todos adultos y que de alguna manera nos estamos acompañando en este hermoso proceso que es la vida ¿sí? así que bueno una hermosa semana para mí yo a mí me encantaría que ya Mercurio esté fuera de estación directo para empezar cómo manifestar otras cosas pero bueno tengo que decirles que está re bueno como terminar de coordinar esas últimas cosas quizás tener esas conversaciones que postergamos cerrar temas como sí conversarnos pero si hay que firmar ¿no? como bueno esperar ahí hasta el 17 18 de mayo bueno gente hermosa nos vemos les mando un abrazo grande 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 por acá por YouTube gracias chau chau